eh 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 voy a ir bien eh nada están jugando a los únicos que eh son solas de rivales estamos con el adiós ya no hay ya no hay ya en 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 y a la luna la boca y a la placa de 15 ans a mamá de la vida o ingó la fe no a la mano la mierda y la vida y eso y la es un saludo de la vaca pero no es ira como yo tu va a una vez no a ver a ver si se vuelve a comunicarse a tomar la fecha también Amén.